...esto es obvio, que el Madrid se ha gozado de todos los favores cabidos y por haber. El Madrid se ha gozado de todos los favores cabidos. El Madrid se ha gozado de todos los favores cabidos y por haber. Desde las cloacas de la historia de Raimundo Saporta, cuyo poder trascendió a lo que fue el propio franquismo. El poder de Raimundo Saporta llegó hasta mediados de los 80, que hoy explicaré una de las anécdotas que es desconocida. Yo porque la capté en un libro de Julián García Candau, pero bueno, iremos paso a paso porque fue hombre clave para la candidatura de Barcelona en 92. Eso es curioso. Raimundo Saporta fue de los que empezó a mover lo que llamo el círculo vicioso del Madrid. En la época de la Porta se habló del círculo virtuoso. O sea, tú juegas bien, congeladas ingresos, podrás fichar mejores jugadores, por tanto podrás volver a jugar bien para hacer mover el círculo. Yo hablo del círculo vicioso del Madrid, pues es clarísimamente el círculo de poder para conseguir ventajas en plan dinero, en plan jugadores. Que es Bernabéu, el general Franco, Raimundo Saporta y los arbitrajes dirigidos por José Plaza. Esto es el círculo vicioso que del Madrid trascendió también al franquismo, porque Plaza llegó hasta finales de los 80, moviendo los hilos de los arbitrajes. Te diría, Quín, que son los fichajes más importantes en la historia del Madrid. Sí, que en el rastro hemos analizado la figura de Bernabéu, vamos analizando la figura del poder, analizamos a Agustín Muñoz Grande, que era el íntimo amigo de Bernabéu y ministro durante décadas de Franco. Hoy toca Raimundo Saporta y nos quedará pendiente un rastro dedicado a los arbitrajes... Evidentemente, de José Plaza. De la época Plaza, de las trece temporadas que designó en solitario los arbitrajes. El señor Saporta entró en los años 50 en el Madrid, uno de sus primeros trabajos fue robar a Di Stéfano del Barcelona, fue el encargado de ir a hacer de cuatrero a Colombia, sabiendo que él no podía fichar a Di Stéfano, porque Millonarios no tenía los derechos para poderlos vender, pero igualmente se trajo de ahí un contrato que lo presentó en la Federación Española y la Delegación Nacional de Deportes, lo validó como si fuera válido. Y luego fue el encargado de venir a Barcelona a acoger a Di Stéfano, que estaba viviendo aquí, con sus entrenos, y se lo llevó a Madrid. Por arte de magia, apareció en Madrid el señor Di Stéfano. Parte de aquí es cuando sus grandes contactos, él trabajaba en el Banco Exterior, tenía acceso a poder conseguir las divisas para fichar americanos para el básquet, nacionalizarlos de forma rápida. El baloncesto del Madrid jugaba con dos americanos, con tres americanos, cuando nadie jugaba con americanos en Europa. Y fue el primer equipo que dijo, hostia, no sé cuántas copas de Europa ganó en los años 60. Porque los americanos cuando nadie jugaba con ellos. Cuando se jugaba con ventaja, pues tiene esta cosa, que ganas. La curiosidad de esta carta, que aquí indico, fue que a principios de los años 60, el Madrid, por mucho que ganara ligas, por mucho que robara ánforas de Europa, estaba en una crisis económica brutal, cosa que se ha silenciado siempre. Siempre se hablaba de la crisis del Barça por construir el Camp Nou, pero el Madrid tenía un deuda, y esto lo explica el propio Saporta, en una carta que le envía a Bernabéu, que tiene una deuda de 50 millones del año 63. 50 millones de pesetas del año 53 es una fortuna. Y le dice que el año siguiente van a tener unos 25 millones de pérdidas. O sea, a sumar a 50 millones. Y le dice todas las cosas que se deberían hacer, si se pudiera subir la pantalla. Esto lo podéis hacer, yo daré el escrito que preparo siempre, para que lo cuelguéis en la web del penalti, podéis leer la carta perfectamente. Donde una de las posturas que propone Saporta Bernabéu es disolver las secciones, la sección de básquet que les costaba 3 millones de pesetas. Pero aquí lo que se ve es que están pagando 4 millones de pesetas a los periodistas. A los periodistas de Madrid. Más a los periodistas que los gastaban en la sección de básquet. Y recordemos, Kim, que era una época en la vía de censura. Y ellos dedicaban 4 millones de pesetas a pagar a periodistas. A pagar a periodistas, lo que se llamaba fondo de reptiles. Es un lenguaje que había. Esto se arregló con un contrato de televisión. Esto no se hizo caso, se hizo un contrato de televisión que duró hasta los años 80. Que fue el que Núñez se encargó de cargarse. Donde ellos cobraban, por cada retransmisión que hacían desde cualquier, desde el Palacio de Deportes o de alguna actividad del Madrid, el Madrid cobraba un millón de pesetas. ¿Qué pasaba? Que Núñez se hartó y dijo que esto... Y ahí el torneo de Navidad de baloncesto. Claro. Porque evidentemente ingresaban. Crearon torneos, la sección de voleibol. Yo me acuerdo de pequeño, nos daban la sección de voleibol por la tele. Y daban, pero esto no interesa a nadie. El poder de Saporta trascendió a Bernabéu y a lo que es el franquismo. Si vemos la última foto, donde voy a indicar que fue una figura clave para conseguir que Barcelona pudiera presentar la candidatura a Barcelona en 92. Samarán en 1965 le hizo una guarrada porque él quería presentarla a Barcelona para las Olimpiadas del 72. Pero Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la prensa de Madrid dijo que no hay, que Barcelona nada y que quien se presentaría sería la candidatura de Madrid. Madrid luego no hizo nada para conseguir los Juegos Olímpicos del 72 y tal. Samarán sabiendo esto, ¿qué hizo? Antes de hacer pública la precandidatura de Barcelona, cogía a Narcís Serra y se fue a ver a su amigo Raimundo Saporta. Y le pidió que por favor intercediera delante de la prensa de Madrid para que no pusieran palos a la rueda de esta candidatura que iba a salir en semanas. Evidentemente salió la precandidatura de Barcelona, se hizo pública y nadie desde Madrid se quejó. O sea, fue curioso el poder que mantuvo hasta los años 80 el señor Saporta. Pues aquí acabamos con el episodio Saporta. Saporta tendremos un nuevo capítulo del rastro en el que Kim Molins nos explicará, por supuesto, el otro que nos falta, José Plaza Pedraz. Clave también en muchos de los títulos del Real Madrid, el amigo José Plaza. Pues nada, Kim, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Seguiremos desmontando mentiras y manipulaciones históricas del Real Madrid. Lo que haga falta. A 2018 ya es hora de que la gente escuche como mínimo otra versión.